Así es, buenas tardes. Nosotros fuimos a hablar con esta pareja y ver las condiciones en las que viven. Su abogado nos explicó que esta mañana ya pusieron la demanda en la corte de Santa Clara. Estando allí en la vivienda también nos encontramos con la dueña que está siendo demandada y ella nos dio sus declaraciones. El señor Demetrio y su esposa residen en esta unidad adicional en una casa al este de San José desde hace poco más de un año. De hecho, no sé si sea mojo. En condiciones que dicen son inhabitables. Ok, este es el baño. Lo que he visto, el mojo ahí. Los clósetes están en malas condiciones. Miren, la lata. Demetrio dice que la dueña no solucionaba estos problemas y él, al tener una discapacidad y problemas de salud que le requieren hacerse diálisis, decidió en enero pedir una inspección. Me dio la obligación de hablar de la ciudad porque la señora no tenía permiso para rentar. Vino la ciudad, inspeccionó la vivienda y pues de ahí empezaron todos estos problemas que traemos. Ahora hice con la señora en esta parte, nos quitó la estufa. Mi medicamento lo tengo que comer, tomar con comidas, pues por culpa de que nos quitó la estufa, pues estamos pagando comida, pues no tenemos dinero, hay veces que estamos aguantando el hambre. Demetrio agrega que la dueña de la vivienda les entregó una orden de desalojo después de esta inspección de la ciudad, por lo que Demetrio buscó asesoría legal y ahora está demandando a su arrendadora. Estamos demandando porque la unidad que se le ha rentado a nuestros clientes no es una unidad legal. A este momento no puedo hablar mucho de lo que estamos pidiendo en la demanda, pero lo que sí puedo decir es que estamos pidiendo que la dueña tome las acciones para reparar los problemas que existen en la unidad. Y de ahí que se ponga a recompensar a nuestros clientes por los daños que ellos han tenido por tener que vivir en estas condiciones por tanto tiempo. Nosotros nos contactamos con la dueña de la unidad para preguntarle sobre esta acción legal y nos dijo no ha recibido los documentos de la demanda. No, me estoy enterando por ustedes ahorita, ni siquiera sabía nada. Ignacia asegura que lleva meses buscando asesoría legal. Voy y me regreso llorando porque hasta ahorita no hay ayuda para los dueños. Le preguntamos por las irregularidades encontradas por la ciudad en la inspección. Sí, ahí reconozco que me di cuenta porque llamaron a la ciudad y el señor de la ciudad me dijo la estufa, los dedos de este y que tengo que dejar la casa como está. Yo me asusté y traté de buscar ayuda porque creí que se iban a salir porque yo dije pues no pueden vivir ahí. La señora Ignacia también nos dijo que Demetrio y su esposa no le han pagado la renta desde el mes de enero. Información que pudimos corroborar con Demetrio. Ahora que la acción legal ya fue presentada en la Corte del Condado de Santa Clara, el siguiente paso en este caso es que la dueña responda a esta demanda. Tanto los inquilinos como la dueña me dicen que la situación ha escalado a tal nivel que ellos temen incluso salir de sus respectivas casas. En vivo desde San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48. Libertad, y si me permites, ¿qué sabemos de lo que encontró la ciudad de San José en esa inspección? Así es, nosotros nos contactamos con la ciudad, ellos nos dieron este reporte, dicen que sí encontraron irregularidades en esta unidad anexa y le tuvieron que pedir a la señora que removiera cosas como la estufa. Sin embargo, dicen que no se declaró inhabitable esta unidad, además agregaron que recibieron una respuesta cuando hablaron con la dueña, esta les dijo que ellos preferían regresar esta unidad a las condiciones que tenían aprobadas previamente antes de hacerle las modificaciones para los inquilinos. Estaremos tratando sobre cualquier actualización en este caso. Gracias, Libertad.